Música Quédate en casa mi gente Tenemos la obligación Para estar siempre unidos Y no iría mayor Parece una fantasía Pero es la pura realidad Yo no quiero estar condenado Coronavirus Anda y vete, vete aquí Porque la mente me mata Ay, no me dejaba dormir Ay, vete coronavirus Anda y vete Ay, no me dejaba dormir Ay, no me dejaba dormir Yo quiero y pido aplaudir A todas esas personas Hay que poner en riesgo su vida Para proteger a otras Música Ellos son unos valientes Música 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 Música